Somos Lo supimos desde que nos encontramos Frente a frente y sin quitarnos la mirada Somos Lo supimos desde que nos encontramos Frente a frente y sin quitarnos la mirada Yo le di gracias a Dios Y le dije ya es por fin yo Somos Porque nunca nos cansamos de besarnos Porque somos super buenos para extrañarnos Nunca nada nos detiene cuando nos ganan las ganas en contra de nos Un amor que no se fija para nada en los defectos Un amor puro y sincero amor del bueno Te amo tanto, tanto desde el día primero Pasa el tiempo y este amor sigue creciendo Lo que siento es tan sincero y verdadero Por eso es que no me canso de decirte y repetirte que te quiero Te amo tanto, tanto desde el día primero Pasa el tiempo y este amor sigue creciendo Te deseo con el alma y con el cuerpo Me mantienes elevado todo el tiempo Por el cielo Somos uno para el otro, almas gemelas Un amor casi perfecto Ay mi amor Y mira nomás que llegó mi reina La pionera Y que se oiga bonito Mi energía norteña Te amo tanto, tanto desde el día primero Pasa el tiempo y este amor sigue creciendo Lo que siento es tan sincero y verdadero Por eso es que no me canso de decirte y repetirte que te quiero Te amo tanto, tanto desde el día primero Te amo tanto, tanto desde el día primero Pasa el tiempo y este amor sigue creciendo Te deseo con el alma y con el cuerpo Me mantienes elevado todo el tiempo Por el cielo Somos uno para el otro, almas gemelas Un amor casi perfecto Te amo tanto, tanto desde el día primero